Un hombre que iba a cobrar una extorsión a un conductor de un bus de Castilla hizo un disparo con un arma de balines e hirió a una enfermera que también iba en el automotor y ahora se recupera en un hospital. Otras noticias del día en el siguiente resumen. Once personas, entre ellas un venezolano, fueron detenidas por la policía por estar en una rumba, en una casa del barrio Unidad. A todos les impusieron el respectivo comparendo por violar las normas de la cuarentena. El alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, expidió un decreto que permite a los contribuyentes de valorización un descuento del 15% por pronto pago, con el objetivo de darles un albibio. La valorización fue derramada en 2019 por el gobierno anterior y ya van recaudados 100 mil millones. El gobierno chino hizo una donación al país avaluada en 1.5 millones de dólares. Consiste en 30 mil pruebas de detención de ácidos nucleicos, 680 mil tapabocas, así como gafas, guantes, trajes protectores, termómetros, infrarrojos y respiradores. La Procuraduría General reportó que son 19 las gobernaciones y 17 las alcaldías investigadas por posibles fallas en la contratación a propósito del virus. Las dos causas con más procesos son los sobreprecios y las compras innecesarias. La fábrica de licores de Antioquia reportó que si bien la meta inicial era producir 400 mil botellas de alcohol antiséptico, ya llegó a 850 mil unidades para donar y para donar al público. Hasta la fecha se han entregado 137 mil 520 botellas, entre ellas 80 mil por medio de la Federación Nacional del Departamento.